Le cuento que las fundaciones CINART y Convoy of Hope acordaron sumar esfuerzos y cooperación para poder ejecutar un programa de alimentación con el apoyo de varios voluntarios. Pretenden instalar varios centros de alimentación donde niños, niñas y adolescentes puedan comer alimentos sanos una vez al día. Como plan piloto, el proyecto lo ejecutarán en el departamento de San Vicente. En este programa, con la fundación y con Convoy of Hope, realmente estamos apuntando a mejorar la nutrición de los jóvenes más necesitados en las comunidades y en cantones, en el centro y occidente, oriente del país. Con ellos, el Convoy of Hope es más especies en comida, una comida por día a cada niño que se le va a estar dando. Ellos nos van a estar proveyendo esos alimentos para todos los comedores que nosotros estamos abriendo en las filiales de la fundación CINART. Este convenio es colocado a partir de ahora y no tiene una fecha de caducidad, siempre y cuando se cumplan ambas partes, ¿verdad? En lo que estamos trabajando y vamos a comenzar en tres municipios ahorita y un aproximado de 550 niños. Nosotros nos hemos proyectado para el mes de diciembre el poder llegar por lo menos a siete municipios para cubrir San Vicente de los 13 que ellos tienen actualmente.